¡Hey! 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 ¿Sabe quién llegó? ¡Los planeros! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Vamos a Luis! ¡Aguante a Luis y los planeros siempre! ¡Muchas gracias! ¡Mucha felicidad para todos! ¡Inicia tu vida! ¡Qué bonitos ojos tienes! Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Inicia! Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera para padear ¡Cómo dicen! ¡Malaguera sal de rosa! ¡Inicia! Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña sal de rosa Y decirte, niña hermosa Que te digo que mi vida El grito de los hinchas de boca El grito de los hinchas de River Y dice mi vida Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el canto de una rosa Malagueña sal de rosa Malagueña sal de rosa Malagueña sal de rosa Malagueña sal de rosa ¡Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez! Malagueña sal de rosa